Hermanos, qué bueno poder nosotros también tener esa seguridad en nuestra iglesia y que cuando nos preguntan por nuestros hermanos para pedirnos una referencia podamos decir, vea, es 1A, eso es oro. Pero cuántas veces hermanos nos piden referencias y a veces como que lo pensamos más de una vez. Nos da miedo, nos da temor y no, yo más bien prefiero quedarme callado porque de pronto me hacen quedar mal. Y a veces hemos escuchado en muchos lugares de personas que nos han dicho, mire, yo no voy a esa iglesia porque si en esa iglesia son como fulano de tal, yo no quiero saber nada de los que van allá por el mal testimonio de algunos. Y ustedes saben que las cosas malas como que suenan más, como que los malos hacen más bulla y alborotan más. Lamentablemente eso pasa. Daniel, hermanos, era intachable. ¿Qué me está queriendo decir el profeta Ezequiel al colocarme a Daniel allí? Que el que quiere estar de pie para la venida del Señor Jesús, ¿cómo debe ser su testimonio? Intachable. Un cristiano, bien, 100%. Que nadie tenga que decir nada. Un cristiano que como Pablo, cuando vea que alguien lo está maltratando, se pare firme y le diga, mire, que nadie me cause problemas porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero ellos no se quedaron allí, hermanos. Miren lo que sigue diciendo la Biblia, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna si no la procuramos, ¿en dónde, hermanos? En la ley de Dios. ¿En dónde estaba el secreto del buen testimonio de Daniel, hermanos? En su fidelidad a quién? A Dios y a su ley. Y si usted se pone a analizarlo bien, hermanos, se va a dar cuenta que uno de los consejos que Dios más daba a sus hijos en el Antiguo Testamento era ser fieles a la ley de Dios. Y siempre el consejo era, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente ahí, firme, fiel. Y siempre él aconsejaba al pueblo de Dios que los mandamientos de Dios siempre estén allí al frente. No te apartes. Tanto era su interés de Dios por sus mandamientos a nosotros que nos los dio en tabla de piedra, hermanos, como quien dice, por escrito, para que no se nos olvidara. Y el secreto de Daniel en su fidelidad estaba en la ley de Dios. Y eso, hermanos, lo demuestra cuando sus enemigos dicen la única manera de hacer caer a Daniel es tentándolo en dónde? En su ley. Trabajé en El Llano, allí en Colombia un tiempo y había un hermano en la iglesia que siempre nos preocupaba. Él mantenía muy atento en la iglesia. Si un bombillo no prendía o un ventilador estaba mal, él iba y lo arreglaba. Y no había necesidad de decirle porque él estaba pendiente de todo eso. Y nos alegraba mucho este hermano allí porque estaba muy atento con las cosas de la iglesia. Pero una vez nos sorprendió unos amigos de ellos. Entre ellos apostaban quién lo hacía trabajar el sábado. Y eso era lo triste. Amigos de él allí que le daban trabajo porque él tenía un camión grande y él transportaba muchas cosas hacia el campo. Y ellos le ofrecían buen dinero para hacerlo trabajar el sábado. Y ese era el gran problema que teníamos con él. Porque a veces la tentación, el dinero y los amigos le pagaban mucho más. Pero era ellos apostando. Y entre ellos apuesto que yo lo hago trabajar este sábado. Y hermanos, esa era la lucha del hermano. Lamentablemente, ¿cómo podíamos nosotros hablarle a esos personajes que lo tentaban, hablarles de un cristianismo y de una fidelidad a Dios cuando ellos estaban aprovechando de él para echar por tierra esos principios que la Biblia nos da? Eso quisieron hacer con Daniel. Y le colocaron la tentación. Nadie puede orar a su Dios sino por orden del rey. Y el que lo haga va al foso de los leones. Y le pusieron un decreto de muerte. ¿Qué hizo Daniel, hermanos? ¿Le dio miedo? ¿Sintió temor? No, hermanos. Como era su costumbre. El versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa donde tenía las ventanas de su cámara altas, abiertas, hacia Jerusalén. Y como solía serlo antes, tres veces se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. ¿Tembló Daniel frente a las amenazas? No. ¿Fue infiel a la ley de Dios? No. Se mantuvo firme en la ley de Dios. ¿Qué me enseña Daniel, hermanos? que yo debo de tener para este tiempo. Fidelidad a la ley de Dios. Fidelidad a la ley de Dios. Hermanos, cuando yo soy fiel a la ley de Dios, no solo tengo una buena relación con Dios, sino que mi testimonio va a ser el mejor. Porque son principios que Dios ha dejado para nuestro buen testimonio. Y Daniel lo practicaba y el profeta Ezequiel dice que para este tiempo final debemos de tener esa característica para estar en pie cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Y en el libro Servicio Cristiano, en la página 293, dice la sierva de Dios, el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés intensibles las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a la frontera del mundo eterno. ¿Qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales al Dios del cielo? A través de los siglos Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que como José, Elías y Daniel no se avergüenzan de reconocerse como su pueblo particular. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción que no se dejan desviar de la línea recta ni del saber sino que con energía divina preguntan ¿Quién es de Jehová? Hermanos, en este tiempo necesitamos hombres de esa talla, hombres y mujeres de esa calidad, fieles a la ley de Dios. La tercera característica que el profeta Ezequiel nos da la encontramos en Job. ¿Qué me enseña a mí Job que debo tener para este tiempo? Vamos al libro de Job y allí en el capítulo 1 hermanos encontramos esta maravillosa historia de Job. Job capítulo 1 versículos 1 en adelante y dice hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job y mire lo que dice la Biblia era intachable recto temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron siete hijos y tres hijas poseía siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes quinientas anas y muchísimos criados y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. ¿De quién estamos hablando aquí hermanos? De un ricachón de un hombre muy rico pero a pesar del dinero de las propiedades y de lo que tenía de sus riquezas ¿cómo era el carácter de Noé? Dice era intachable recto temeroso de Dios ¿puede un hombre con dinero ser fiel a Dios? Claro que sí y ahí tenemos un ejemplo ¿puede un hombre a pesar de sus riquezas y a pesar de las bendiciones que Dios le dé ser fiel a Dios? Claro que sí ahí Dios nos está mostrando un ejemplo con Job vivía orgulloso de Job a pesar de las bendiciones de Job